Perdida la esperanza, perdida la acción, los problemas continúan sin hallarse su alción. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, el presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que va, de la que causa sensación, la verdad es aburrida por la frustración. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!